¡Qué es eso! ¡Lleve tu cámara de cariños! ¡Amaril, no te gusta! ¡Lleve tu cámara de cariños! ¡Lleve tu cámara de cariños! ¡Lleve tu cámara! ¡Pero te ayudara para ti, hombre! ¡Ahorita el potente de los chiquitos! ¡Serán los primeros dos! ¡Alto! ¡No puedo casar! ¡Primero, hay que conservar la cama! ¡No corro, no vio, no escucho! ¡Muérdate, caramba, que tiene que estar a poco momento! ¡Amaril! ¡Gracias! 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 Miran a través de sus ojos para hasta ver si es el amor de mi vida. Es que tengo la cara aquí. Es que lo que pasa es que tienes como una moronita en mis pestañas para construir una manzada. Ah, claro, cuéntate. A ver, mira para arriba. Ahora mira para abajo. Ahora mírame en los ojos. ¿Ahora? ¿Por qué miras con esos ojos? Hasta te me afiguraste el perro de los focos. ¿Y este perro cuál es? Es el animal más posoloso de Atlascan. ¡Híjole, la verdad, no eres yo y quién sabe cómo va! ¡Hora, mi herido! ¡Y qué malo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chumpecí! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chumpecí! ¡Qué chumpecí! ¿Dónde se encuentra la ventana? ¡Que hicieron la ventana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!